Voy caminando sin querer Por el lugar en que una vez Siendo una niña te besé Más hoy el tiempo nos alejó No pienso más en ella No puedo remediarlo Quisiera que viniera a mi lado otra vez Pero inútil es en verdad Que pida así, oh mi señor Porque yo sé que no podrás Pues en el cielo ella le está Pero inútil es en verdad Que pida así, oh mi señor Porque yo sé que no podrás Pues en el cielo ella le está No pienso más en ella No puedo remediarlo Quisiera que viniera A mi lado otra vez No pienso más en ella No puedo remediarlo Quisiera que viniera A mi lado otra vez No siento más en ella Pero no puedo remediarlo Porque yo le the enútil No puedo remediarlo Y la pinta La pinta No puedo remediarlo Gracias por ver el video.